Porque voy a dejarte mi amor, voy a dejarte Y así suena, la ranchera inconfundible de su servidor Sebastián Aletras, el cuarto de milla de rojo No, no pienses que voy a morir Puedes marcharte si al final no quieres nadar No, no sientas la lástima por mí Aunque me veas naufragar en la mirada De nada sirve que te quedes Si ya no me amas Yo no merezco compasión Ni tu vivir encadenada Voy a sufrir, voy a llorar Pero al final voy a dejarte extrañar Tú un día Voy a sufrir, voy a llorar de mi pesar Voy a dejarte continuar Tu vida Yo sé que alguna vez Te acordarás de mi Pues nunca encontrarás amor como es Que yo te di Si yo te pidiera que te quedes Sabiendo que ya no me quieres Sería egoísta Sería egoísta No, no, no me preguntes nunca más ¿Qué es lo que haría en tu lugar? Pues no es lo mismo De nada sirve que te quedes Si ya no me amas Yo no merezco compasión Ni tu vivir encadenada Voy a sufrir, voy a llorar Pero al final voy a dejarte de extrañar Un día Voy a sufrir, voy a llorar Y en mi pesar Voy a dejarte continuar Tu vida Yo sé que alguna vez Te acordarás de mi Pues nunca encontrarás amor como es Que yo te di Te acordarás de mi